Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo platino, número 115 si no me equivoco Estamos en Deadloop, un juego que yo, mira, no me lo compré y sabía porque realmente pensaba que no me iba a gustar Aunque Arkane me gusta mucho, vale, pero pensaba que no me iba a gustar, sinceramente Y parece ser que me equivoqué porque otra vez lo vuelve a hacer Arkane, me ha gustado muchísimo, muchísimo el nuevo concepto del juego Muy divertido, muy informal, digamos, visualmente muy atractivo, no puedo decir otra cosa que me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo, es como, digamos, un poco disonore, pero en plan un poco más alocado Y por cierto que sí que se puede jugar en sigilo, mucha gente me dijo que sí, se puede hacer sigilo Pero va, no está preparado para sigilo, sino que eso, que es muy difícil y tal No, mentira, yo he pasado casi todo en sigilo y la verdad que muy, muy guay También deciros que en esta última fase, que voy a poner en el vídeo, el último trofeo que me faltaba Que era matar a un señor ahí que había, pues nada, que lo he hecho sin sigilo porque ya era el último trofeo que me faltaba Y digo, va, pues voy a tope ahí a saco y fuera, ¿vale? También deciros que me confié un poco, me confié un poco y me mataron Entonces, andaba un poco nerviosito porque ya sabéis que tienen como unas, mi aire está mi muerte Tienen como unas vidas limitadas Entonces, si te matan otra vez, tienes que reiniciar todo el nivel de nuevo No solo el nivel, sino todos niveles anteriores Porque esto es como una consecución de decisiones entre niveles, ¿vale? Para llegar aquí Entonces, claro, yo estaba un poco nerviosito porque digo, joder, voy a tener que repetir todo otra vez Entonces, básicamente ahí estaba el enemigo, tenía que ir a por él Pero tenía que tener cuidado con que no me matasen Y te matan bastante rápido en este juego, ¿eh? Entonces, bueno, estaba ahí un poco dudando, un poco tal Ahí, bueno, sin más, estoy cogiendo mis residuos Mis cosas, ¿vale? Tampoco tenía mucho, ¿eh? Simplemente esto era una partida rápida para conseguir este último trofeo Y simplemente tenía que matarle Si le mataba antes de que me matasen, pues eso, ¿no? Que salía bien Entonces, lo que hago es ir a toda leche Y, vamos, le pego ahí de patadas, de todo Y ahí está el acorde final Y terminamos con él, ¿vale? Y ahora saldrá el trofeo platino que es hacia la eternidad Como veis ahí, ¿vale? Entonces, ya pausé el juego Me da igual que me matasen porque ya se ha acabado el trofeo ¿Vale? Entonces, 106, me parece El trofeo 106 Y ahí veis un poquito los distintos Los distintos trofeos, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado este juego Y este vídeo Darle like Compartir Que me ayudéis muchísimo compartiendo Y poquito más Espero que estéis todos genial Y nos vemos la siguiente semana En un último Yo creo que es el último, ¿no? Si no me equivoco Ah, no Faltan dos trofeos platinos Que tengo guardados Así que Otras dos semanitas más De trofeos que tenemos Así que nada Nos vemos la siguiente semana Un saludito Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!